Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí porque ha salido una pequeña actualización en Shadowverse que es un pequeño parche de emergencia para intentar controlar o al menos minimizar la potencia que tenía el mazo dimensional que estáis viendo ahora es el mazo con el que yo he estado jugando últimamente, en la copa por ejemplo lo utilicé y ya veréis que hay algunas modificaciones con respecto a como lo utilicé anteriormente ¿Por qué? Porque ¿en qué se ha centrado el parche? A ver, era un mazo que era muy rápido a la hora de activar sus efectividades de vínculo y de que podías, a partir de que te habían muerto 20 cosas, entraba al maquinista constantemente y aunque ya había sufrido algún 4 nerfeo con el tema de que Celganea le subieron 1 el coste y su evolución ya no es una evolución completa a lo salvaje como era antes, ahora es una evolución normal y corriente, pues ya había sido tocado un poco sobre todo el tema del coste era importante, pero tenía una cosa que se podía aprovechar aún que era de Celganea combinarlo con Ilga Ilga aparte de ser un combatiente de coste 1, que era brutal porque tener un combatiente de coste 1 que entraba constantemente a la mesa acelerando el vínculo y la capacidad de muertes de tu mazo pues también tenía un pequeño facilidad a la hora de combinarse gracias al hechizo el hechizo que ella fabrica cuando tiene más de 4 de defensa cuando la juegas que ella se exilia, importante para el tema de muertes pues el hechizo este costaba 4 y como ya hemos visto, el Celganea de antes costaba 6 así que en turno 10 podíamos comendar las 2 cartas ahora eso se vuelve totalmente imposible por este tipo de cosas ¿sigue siendo importante la carta? sí pero todo lo que se le ha cambiado ahora mismo le quita mucha fuerza en verdad porque duplicar el coste de una carta siempre es un nerfeo muy bestia está ganando un ataque, pero es que esta carta no la quieres para que ataque es más, muchas veces querías que el bicho del rival quedara vivo porque o lo convertías en un muñeco de estos de peluche o cualquier tontería para que fuera un hueco ocupado entonces aquí está el doble problema ese de que ¿vas a matar a un bicho del rival? puede que sí, puede que no a veces incluso te pasarás del ataque que quieras dependiendo de las circunstancias aunque no es el mayor de los problemas y siempre se puede jugar más alrededor de esta mecánica pero el tema de que le haya subido el ataque y no la defensa va en contra de su mecánica o sea, sigue tardando lo mismo en tener que cargarse y tenemos el problema de que ahora costará el doble cada vez que la juguemos recordemos que es una carta que vuelve a la mano y hay que jugarla por su coste original entonces, pasamos de que el combo para conseguir el hechizo haciéndolo así en cuentas normales en lugar de ser 4 a pasar de ser 8 y el hechizo cuesta 1 más las estadísticas de lo que fabrica el hechizo no han cambiado sigues teniendo que tener todo lo que tenías de 20 para que se activen con asalto siguen ocupando los mismos huecos en la mesa con las mismas estadísticas siguen dejando la misma moto eso no ha cambiado, es un nerfeo por todos los lados para esta carta ¿va a dejar de existir esta carta? pues yo creo que no ya veis que yo tengo 3 copies en el mazo ¿y qué he hecho para poder integrar este cambio en el mazo? pues he reducido mi cantidad de Feiland porque ya vemos si cuesta mucho más vamos a poder jugarla muchas menos veces por turno así que Feiland va a ser bastante más improbable que se cargue a la velocidad que se cargaba antes y es un problema cuando Feiland entra al mismo tiempo que quieres jugar cosas como que te entre por turno 10 Celganea o el maquinista te ocupan todos locos en la mesa y al final pues es una gran molestia y tener Feilands ahí que vayan entrando en turnos en los cuales se van a exiliar porque va a entrar el maquinista pues la verdad no me parece la mejoración por eso he reducido mucho la cantidad de las Feiland y mazo y lo he compensado con otras formas de alcanzar el vínculo y sobre todo las muertes por lo que ya os digo en el fin y al cabo este mazo se entra en maquinista y matar con la Emperatriz ya sea jugándola a ella normal o con esta señorita que por eso tengo dos copias y no tres es un mazo que la verdad este impacto le va a chocar bastante fuerte porque Imperial es un mazo que está bien yo considero que sería un mazo que le hace counter a esto también tenemos el mazo de Clerical que también le haría un counter bastante fuerte a este y es un mazo que yo creo que va a ser ahora mismo uno de los más difíciles de batir y siguen estando por ahí Runico y Vampírico está creciendo bastante bien es un defeo muy salvaje para una de las cartas que centraba todo el early de ello e incluso buscabas esta carta desesperadamente también te os he dicho le hemos quitado el turno 1 porque el maese de los hilos yo a veces lo jugaba en turno 1 pero solo contra ciertos enfrentamientos igualmente siempre conviene guardártelo porque cuando tengo esa maneta en la mano el combo de él más maneta para avanzar en vínculo y muertes es muy muy bueno mejor que tener un combatiente 1-1 que no importa la verdad entonces he incorporado esta cartita aquí una copia a ver que tal me sale el incluirla porque va a ser una fuente de matar bichos del rival y por costa de uno pues no está nada mal sobre todo cuando tenemos delante Imperial y cosas por el estilo que nos pueden nos pueden molestar mucho sobre todo si no podemos llegar a atacar al al Kagimetsu en circunstancias muy complicadas y también he incorporado esta señorita Silvia porque al fin y al cabo por costes vamos a tener un coste aumentado por parte de Ilga entonces esta nos ayuda a compensarlo de alguna manera solo tengo una copia así que voy a probarlo como está ahora y si veo alguna mejora pues a lo mejor me crafteo alguna más pero es eso básicamente el mazo ahora mismo ha sufrido un muy gran golpe y vamos a ver que golpe en la rueda esto que golpe es esto en la rueda del meta me parece que se han pasado un poco a ver si lo hubieran hecho lo que le han hecho a la carta normal sigue siendo un orfeo fuerte pero sería comprensible lo que sí lo de quitarle las combinaciones al hechizo reducírselas tantísimo aumentándole uno el coste y no dando nada a cambio eso ya me ha dolido porque a lo mejor deberían haberle bajado aquí el 20 a 18 o alguna cosa así ya que no vas a poder cargarlo tan rápidamente no sé me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios y ahora intentaré grabar después de esto un vídeo hablando de lo muchísimas cosas que vienen para Granblue Fantasy hoy que tengo un poquito de tiempo por la tarde vamos a ello así que nada me despido por aquí espero que os haya gustado este pequeño vídeo avanzando el tema del nerfeo que ha habido a Ilganea y a ver cómo evoluciona en verdad estamos ahí en la pendiente mucha gente habla demasiado bien de este mazo y se les preocupa de mazos que también están muy fuertes clerical e imperial yo os digo cuidado con ellos a mí me causaban problemas antes del nerfeo a ver ahora cómo está el tema y otra cosa el Loxas el deforestal que vale que va a perder mucho de aquí a dentro de poco vale pero es que este era uno de los que le podían hacer frente y ahora mismo acabas de quitarlo de en medio al menos al ritmo que hace Loxas no vas a poder llegar tan fuerte como llegabas antes para evitar el turno bestia que tiene ese mazo no sé vamos a tener que estar muy pendientes de esto porque ya veis que es un cambio muy muy bestia y ahora sí que sí me despido hasta luego hasta otra que se haya grabado bien por favor que es la segunda vez que lo intento que lo intento que lo intento